Hola, Ken Sanidar. Bienvenidos todas y todos. Hoy tenemos invitado a Giancarlo Masanti. Bienvenido. Hola, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Sé que tienes una agenda apretadísima, con proyectos en muchas partes y conferencias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Os voy a leer la pequeña nota sobre Giancarlo Masanti, arquitecto egresado de la Universidad Javeriana de Colombia, con estudios de posgrado en Diseño Industrial y Arquitectura en Florencia, Italia. Cuenta con experiencia académica como profesor invitado de cátedra en numerosas universidades colombianas, así como en universidades de prestigio mundial como Harvard, Colombia y Princeton. Es y es el primer arquitecto colombiano en tener sus obras en la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, y en el centro Pompidou de París. Giancarlo cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional y su estudio, el equipo Masanti, que se encuentra ubicado en Bogotá, ha ganado notoriedad debido a su filosofía de diseño basada en módulos y sistemas, con la que se generan elementos flexibles capaces de crecer y adaptarse en el tiempo, buscando una arquitectura que está más cerca de la idea de estrategia que a una composición finita y cerrada. Bueno, hoy te hemos invitado principalmente por todo tu trabajo que has hecho para la infancia y juventud, tanto jardines infantiles, escuelas, has diseñado espacios públicos muy focalizados en el uso para la juventud, también has hecho espacios lúdicos en museos, es un poco el motivo, entonces tal vez podamos empezar con la cantidad de jardines infantiles y escuelas que has hecho, sobre todo en Colombia, en qué año empezaste a diseñar, tienes una larga experiencia y hasta ahora, ese trayecto, ¿cómo has sido en escuelas infantiles y colegios? Jorge, yo comienzo a hacer edificios, digamos, de aprendizaje o educativos en el año 96, 97, yo básicamente, mi ejercicio profesional estaba hecho desde el concurso público, y por muchísimos años lo único que hice fue concursos públicos, anónimos, abiertos, en Colombia, y me gané un colegio en un concurso, y lo interesante de los colegios es, fue en el año 98, una cosa por el estilo, es que del desarrollo de los colegios apareció, a mí, yo descubrí una cantidad de cosas nuevas, una cantidad de cosas que me llevaron a armar un discurso que estaba más allá de pensar en que estoy haciendo edificios para la primera infancia o edificios educativos, porque realmente lo que a mí me interesa es preguntarme otras cosas alrededor del edificio educativo que me lleven a pensar arquitectura de una manera mucho más amplia y no necesariamente desde la función. Entonces, yo creo que un poco la pregunta que aparecía es, realmente, la arquitectura que genera, que propicia, ¿cómo podemos aproximarnos a hacer arquitectura no necesariamente desde lo que nosotros llamamos la función? Y eso me lo enseñaron el hacer escuelas y colegios. O sea, cuando uno hace una escuela o un colegio, posiblemente esa idea moderna de la eficacia y la producción desaparece y aparece otra manera de aproximarnos a entender el espacio educativo, más del aprendizaje, la lúdica, las relaciones entre cómo se habita un espacio de estos. Entonces, desaparece la noción de un diagrama funcional para que aparezcan otras maneras de entender lo que significa el espacio de aprendizaje. Eso se transporta a cualquier otro ejercicio arquitectónico, no necesariamente a series preescolares o colegios. Por eso hablo de que no me interesa encasillar el discurso en una función. Me interesa que yo, igual que hago un museo, hago una escuela, hago un espacio de primera infancia, igual que hago un espacio público, la aproximación es la misma. Aquí en Conversaciones Sanidad ya han venido algunos arquitectos que también diseñan infraestructura escolar, desde ministerios o de forma independiente. Y un tema que siempre sacamos es esta relación, el diálogo entre pedagogía y diseño. Yo suelo decir que el proyecto pedagógico sería como la mano y cada mano es distinta. Una vez que tenemos una mano, podemos hacer un guante, que sería el diseño, mobiliario, todo ese hábitat escolar. ¿Cómo ha sido este diálogo entre pedagogía y diseño a lo largo de los años en tus proyectos? A ver, nosotros en la mayoría, digamos que en todos los proyectos que hacemos, trabajamos de la mano con un proyecto pedagógico. Hay dos proyectos que para mí han sido, digamos que hemos logrado tener un éxito importante. Uno es el jardín preescolar Baby Jean en Barranquilla, en donde trabajo con la directora desde el inicio. Y hacemos un proyecto basado en la metodología de Loris Malaguchi, de Reggio Emilia, y en donde el ejercicio del proyecto tiene que ver más en cómo disolver la idea del aula y disolver el límite. El proyecto es una serie de espacios circulares hechos en vidrio, en donde los niños aprenden mirando a los otros niños. Y en donde esos pequeños laboratorios se cierran y se abren, se vuelven oscuros, transparentes, y el reflejo se vuelve un poco el recurso pedagógico de ese preescolar. Entonces, ahí logro un ejercicio bastante interesante con respecto a la idea del reflejo, de la transparencia, disolver el interior exterior, la generación de rincones, la generación de espacios mórbidos, todo un poco el discurso de Loris Malaguchi en la construcción de espacios educativos. Otro preescolar, que me parece que fue un ejercicio bien interesante, desarrollado con Jorge Melo, que es un pedagogo artista con el cual trabajamos con cierta frecuencia, fue el jardín social para spa en Cajicá, en donde lo que hacemos es tomar, lástima que no pude dibujar, tomar el corredor, que es básicamente el ejercicio tradicional de una escuela, un corredor que es una línea en la cual tiene una serie de aulas, que están ahí desarrolladas, y lo que hacemos es tomar el corredor y convertirlo en un cien pies, en un elemento sin fin. Entonces el corredor deja de ser una circulación eficaz que me reparte a una serie de elementos muy precisos y muy definidos como el que estoy mostrando arriba y lo que termino generando es una especie de sin fin en donde el recorrer y los niños, los niños no tienen un espacio que los conduce de manera eficaz de un lugar a otro, sino que permite que el girar, el vagar, el encontrarse se vuelvan fundamentales. Obviamente hay unas circulaciones transversales que son estas rojas que me permiten llegar de una manera más eficaz, pero existe la otra posibilidad, que es la posibilidad de girar y de moverme en el espacio de otra manera completamente diferente. Y eso me permite posiblemente definir unos espacios, que son los que estoy rayando ahora, que son estas rayitas, que tematizan y definen espacios, digamos, más como ambientes pedagógicos que como un problema en ese sentido. Entonces, con esto lo que quiero mostrar un poco es que el espacio no necesariamente, y estoy hablando de cualquier espacio, no necesita ser pensado en la eficacia y la función solamente. Obviamente hay espacios con funciones muy específicas. Nosotros hacemos hospitales, de los últimos hospitales que hicimos, lo que hicimos fue introducirle unas situaciones anómalas en el hospital. Cómo bailar en el hospital, cómo sembrar y tener mariposas en el hospital, y cómo hacer un parque infantil en la mitad de un hospital. Y eso activa otras relaciones. Entonces partimos de una base que es que el valor de la arquitectura no radica solo en sí misma, sino en lo que es capaz de producir en términos de relaciones humanas. Cómo introducir otras maneras de relaciones. Eso quiere decir que a la arquitectura se le pueden introducir situaciones de anomalías como el juego, la lúdica, etcétera, que permiten unas relaciones diferentes y nuevas en los procesos de la construcción del espacio. Y estoy hablando no necesariamente en jardines infantiles y en escuelas. Estoy hablando de la mayoría de los proyectos, cómo se le introduce de otra manera. Sí. Bueno, he podido visitar alguna de tus escuelas infantiles aquí en Bogotá. Y bueno, también este dibujo último que has hecho, de Cajicá, es muy interesante. Parece que lo que propones, lo que sugiere es unas transiciones, circulaciones, esos ambientes, ¿no?, que estimulen situaciones anómalas. Esto me ha gustado mucho. ¿Me equivoco? Sí, eso tiene que ver posiblemente con una reflexión que es que cuando uno analiza la arquitectura moderna con la cual nos educaron y lo que pasaba realmente en las escuelas de arquitectura, que te decía, tu proyecto no funciona. Y como no funciona, no sirve. Entonces, la pregunta que nos hacíamos siempre, ¿no funciona para qué? ¿Para ser eficaz, para ser productivo, para ser económico? ¿O no funciona? ¿En qué sentido? O sea, entonces un poco lo que hay aquí es una crítica a esa sociedad que es instrumentalista, que lo único que busca es la productividad y la eficacia para la construcción de espacios, de alguna manera, que sirven solamente para la productividad. Entonces, ¿cómo de ese homo faber que construye la modernidad, de ese homo productor, de la fábrica, como el paradigma de cómo debería funcionar el espacio, lo que dice Corbú, la casa es una máquina para vivir, que para mí no es una máquina para vivir, es básicamente una cantidad de universos que yo puedo crear en el interior, moverme, hacer espacios intercambiables, no necesariamente tengo que llegar rápido de mi alcoba a la cocina, ese tipo de cosas. Con esto no estoy diciendo que la eficacia no es importante y que las relaciones no son importantes. Estoy diciendo cómo introduzco otras condiciones dentro de esa construcción. Aparece la idea del homo ludens, de ese hombre que juega, y que posiblemente hemos desvalorizado en la gran historia de la filosofía, desvalorado la importancia del juego, hasta un singa y hasta, digamos, una reflexión. Creo que el juego es la única opción que nos queda para criticar una sociedad instrumentalista y mercantilista. Y a través del juego podemos aproximarnos a hacer espacios que permitan una mayor humanización en ese sentido. En los últimos años hemos hecho una investigación importante alrededor. Si uno mira los libros que estoy publicado, que se llama Tres Exposiciones, Tres Juegos, habla precisamente de cómo el juego se convierte en el tema fundamental de la construcción de estos tres pabellones que hacemos, en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Milano y en la Bienal de Chicago. Y lo mismo en este libro de Moleskine, sobre los dibujos, precisamente hay unas reflexiones alrededor de todo lo que significa el juego y la importancia, no solo del juego y lo que eso implica. Ahí voy a poner dos puntos, Jorge, y creo que ahí podemos después abrir mucho más la conversación, que es la idea de la performatividad. Entender que la arquitectura es un mecanismo que propicia acciones y cuando propicia acciones necesita del usuario para existir como tal, no entender el usuario como un usuario pasivo que observa, sino un usuario que co-crea y participa en la construcción de los espacios. En ese sentido, me parece que lo que hay es una crítica es la idea de hacer objetos simplemente valorados de lo visible. Y esa performatividad también está traspuesta a la materia. Así como hay un interés por producir acciones, relaciones, anomalías, heterotopías, etc., en el espacio, en el uso, en la performatividad del uso, pasa lo mismo de alguna manera con la materialidad. Cuando entendemos la materia como un sistema capaz de crecer, adaptarse, cambiar en el tiempo, y esas son las condiciones que, digamos, construyen un poco el discurso desde nuestro taller. Sí. Antes de avanzar, bueno, primero, Mariana Genís, una arquitecta catalana, también muy especializada en infraestructura escolar, que colabora con el gobierno catalán, súper de acuerdo, durante mucho tiempo no se ha tenido en cuenta la experiencia en el espacio de los niños y las niñas, que no siempre es finalista, como la de los adultos, ¿no? Bueno, solo un comentario. Cualquier persona que tenga una pregunta, la escriba, y yo se la traslado de inmediato a Giancarlo. Antes de avanzar, una pregunta con toda esta experiencia de diseño de escuelas infantiles, colegios, pero también de profesores en muchas universidades. ¿Cómo definirías educación? ¿Qué es la educación? Yo, de los últimos libros maravillosos que he leído, es el libro de Mariana Garcés, de Escuela de Apertices. Sí. Es un libro maravilloso, que además he descubierto a Marina Garcés en otros libros como El Mundo Común. Y un segundo... Sí, sí, tranquilo. Estamos en familia. Sí. Un segundo que está sonando el citófono. Pero hay una definición que a mí me encanta, la voy a buscar, a ver si la encuentro de forma rápida, porque me parece que además define también la arquitectura. La educación es esta práctica de acogida y de construcción de entornos habitables. La educación es una práctica de acogida y de construcción de entornos habitables. Cuando yo quito la palabra educación y pongo la arquitectura es una práctica de acogida y construcción de entornos habitables, creo que nos aproximamos a esa relación entre el que hay de educar, entre comillas, generar aprendizaje y hacer arquitectura. Que finalmente es un acto de cuidado, de generosidad. Es un acto de participación, de cooperación. Son actos que tienen que ver con la construcción común. Esa misma frase que estaba en este libro de Marina Garcés que hablaba, que definía a Deleuze, que es que un buen profesor no es quien le dice al alumno cómo hacerlo, sino que lo hagamos juntos. Cómo nadar juntos, cómo dibujar juntos, cómo diseñar juntos, cómo ir de la mano. Eso significa que es un acto cooperativo, es un acto participativo y deja de ser un acto de autor. Y a mí me parece que cualquier proceso de educación no puede ser la dogmatización de una población, que es lo que hemos visto en los últimos años, tanto en Colombia, en el mundo, en donde se dogmatiza y se produce un discurso que casi que impulca a los muchachos y a los chicos una manera de hacer. Sí, pero, perdona que insista, pero sí que, por ejemplo, cuando diseñas estos espacios lúdicos para museos o cuando diseñas una escuela infantil, algo hay diferente. ¿Qué peculiaridades son fundamentales para ti en una escuela infantil o en un colegio que favorezcan la experiencia del aprendizaje? Perdóname, no te oíme, ¿puedes repetir, Jorge, por favor? Sí, te suena ahí la alarma aquella, ahí. Sí, es el, digamos, cuando tú diseñas, por ejemplo, los espacios lúdicos para museos o un jardín infantil o colegio, sí que hay alguna diferencia en las peculiaridades de este espacio que estás diseñando. ¿Cuáles crees, tú crees, son los puntos fundamentales que fomentan un buen aprendizaje en estos espacios que no podemos olvidar? Lo que hay que descubrir cuando uno se acerca a ser una escuela es entender el proyecto pedagógico, las relaciones que hay con la ciudad, porque también lo que hay que descubrir cuando uno hace escuelas o edificios pedagógicos es que tienen un uso limitado. Entonces, uno de los objetivos fundamentales que siempre buscamos es cómo abrir y hacer generar escuelas abiertas a la ciudad o multiplicar los grupos de una escuela. Entonces, hay que entender contexto. O sea, cada proyecto en sí tiene un proyecto pedagógico específico, cada proyecto sí tiene una aproximación diferente y cada proyecto tiene que ver con la construcción también de proyectos específicos con respecto a lo que se quiere como proyecto en la ciudad y al modelo de ciudad que se quiere. Precisamente, la ciudad como educadora, es un concepto que se trabaja hace décadas, la ciudad educadora, acabas de citar esta relación de los centros educativos con la ciudad, pero también has diseñado espacios públicos con una fuerte componente lúdica o que sugiere un uso amplio, lúdico, ambiguo. ¿Cómo lo ves? Lo de la ciudad educadora. ¿Es una buena definición? ¿Es educadora la ciudad? Hay un libro muy bonito de Sasko y Chinchilla que acaba de sacar que se llama La ciudad educadora donde habla realmente de esa idea de una ciudad educadora, del cuidado y ¿cómo se llama el italiano que habla de los niños? Basta ya se llama el libro. Francesco Tonucci. Francesco Tonucci también tiene una aproximación muy bonita alrededor de la ciudad educadora. Me parece que ahí hay ejercicio fantástico. Este libro de Sasko es realmente maravilloso. Tiene una reflexión sobre esa ciudad del cuidado, del cuidar, que es el libro que estoy leyendo ahora. Estoy dedicado a leer catalanes, por cierto. Está muy bien. Ahora solo falta que los leas en catalán ya. En catalán no fluye mucho, pero ha entrado una música que no sé qué es. Sí, sí, es angelical, una música angelical. Mira, han llegado Marius o la puse yo. Yo no, yo no pongo la puse. Se nos ha ido, ahora vuelve y le traslado las preguntas que están llegando para Giancarlo Masanti. A ver si nos vuelve, se conecta de nuevo. Laura, atenta que regresa Giancarlo, Masanti desde Colombia. Vale, estamos todos acá, que bueno, como todos sabéis, Giancarlo ha diseñado muchas escuelas infantiles y colegios, aparte de espacios lúdicos en museos, espacios públicos y siempre las técnicas de juego ahora nos explicarán, ¿no? El recurso del juego a la hora de diseñar. Estamos aquí esperando. A ver, a ver, bueno, aprovecho para saludar a la gente que nos ha hecho preguntas, a Mariona, a Iriana, a Fabio. Vamos a ver, hasta ahora nos ha estado, bueno, ha citado un par de jardines infantiles que ha diseñado y nos ha hecho unos dibujos que los creemos significativos, uno en Cajcá, ¿no? Donde más que soluciones de eficiencia este espacio para esto, esto para lo otro, lo que propone son como anomalías espaciales, ¿no? Que crean anomalías conductuales de conducta, ¿no? Espacios que sugieran, a ver, a ver, un segundo, tac, 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 si quieren hacer más preguntas, pues, bueno, bueno, ahora vuelve Giancarlo Masanti, otra pregunta de Mariana y Genís, bueno, a ver, tiene un problema, porque yo creo que está como en la zona de, está en una zona rural con una mala conexión y ya, a ver si regresa, que vuelva por favor a meterse en el link de StreamYard, un segundito, un segundito, vamos a ver, vamos a ver, a ver, yo tampoco consigo aquí algo en el WhatsApp, si me está funcionando, pero, no, hemos vuelto, ya hemos vuelto, perfecto, Giancarlo, porque han llegado, no te preocupes, no te preocupas, han llegado un montón de preguntas, te las paso todas y tú las vas contestando, y ahí vamos abriendo conversaciones. mira, Eliana Núñez, es una colombiana que vive en Porto, ¿cuál ha sido la retroalimentación de los usuarios de estos espacios que ha diseñado? Fabio Gutiérrez, arquitecto colombiano que también está especializado en educación, ¿cómo entiende el arquitecto Masanti la disolución del aula? ¿Por qué cree que seguimos construyendo las aulas de manera unidireccional y jerárquica? Déjame, Jorge, respondiendo de a una, porque mi memoria no da... Listo. Mira, la primera de Eliana, nosotros hacemos un ejercicio, a través, nosotros en el estudio Masanti somos tres cosas, Masanti Arquitectos, Fundación Horizontal y Jardín Parlante. Jardín Parlante es una plataforma que promueve publicaciones, conferencias, etc. Jardín Parlante hace un trabajo en procesos de co-creación y participación. Entonces, cuando se puede, por eso hablaba de que estos dos preescolares para mí fueron muy interesantes porque pude trabajar desde el inicio con ellos, hicimos un proceso de co-creación con los profesores que es importante y después la misma fundación hace un trabajo de medición de lo que ha sucedido dentro de los preescolares. Voy a poner un ejemplo, el preescolar de Timayuín en Santa Marta que maneja IOTU, que es una fundación de Carulla, que es una compañía fundada por catalanes, por cierto, que llegan al país en 1931 después de la guerra civil de los republicanos y fundan unos supermercados de una manera bastante importante. esta fundación tiene 16 escuelas en todo el país, 16 preescolares y hacen un trabajo de investigación y han logrado que Timayuín tenga los mejores niveles y estándares de educación que estaban previendo. ¿Por qué? Porque el espacio está pensado para el modelo de educación que ellos tenían. Y entonces este es un colegio que son básicamente tres aulas, tres pétalos, voy a mal dibujarlo, que son las aulas que tienen la capacidad de expandirse y contrarse a través de un patio central que está en este punto. Entonces, y esa forma de pensar el espacio y el interior que son como una serie de elementos que sacan el calor y tal, tenía que ver con la forma en que ellos educaban. Entonces, ahí hay una relación importante. Con respecto a eso hacemos además unos vídeos que vamos y grabamos hacemos entrevistas con los chicos, con los adultos y también hacemos un poquito de grabaciones escondidas a los oficales. Escondemos la cámara, vemos cómo usan los espacios, vemos qué habla la gente y lo grabamos, etcétera. De eso están, lamentablemente, el viernes tuve un incidente con mi computadora que he perdido casi la mayoría de mis conferencias. Estoy rescatándolas, espero que esta semana lo logre, pero ahí habían varias entrevistas que hubiera sido interesante poner durante el proceso. La segunda pregunta de alguna manera tiene que ver con la idea de la disolución del aula que fue lo que expliqué en Baby Jean que es cómo disolver un aula. Baby Jean básicamente son una serie de aulas concéntricas que medio se tocan, ¿sí? En donde unas que son unos círculos como estos. Sí, acércalo, acércalo a la cámara que lo veamos bien. Ahí. Ahí. Este. No. Este. Estimulamos. Y entonces, unos son aulas, ¿sí? Sí. Otros son jardines, otros son zonas de proyección. Entonces, cada uno son como pequeños laboratorios y al tener esa condición circular yo los puedo dividir en cuatro, puedo romper la idea casi que prusiana de una enseñanza lineal de frente entre uno y otro. Entonces, para mí el aula básicamente debe cumplir con una condición de flexibilidad, una condición que además, en un proyecto que quiero volver a hacer, un proyecto que no ganamos, un concurso, para el colegio anglo-colombiano hicimos un ejercicio que es que los alumnos y los profesores definían la configuración del aula al inicio de la semana dependiendo de cómo iban a aprender. Entonces, eran una serie de paneles en una especie de gran contenedor en donde los diferentes cursos inventaban y definían la geometría del aula y tenían piezas como una especie de gran juguete que podían mover y encastrarlo, ponerlo y de esa manera casi que definían la configuración espacial de su aula y participaban en la construcción espacial del aula. Otra pregunta también de Liana, ¿cómo puedes ver el impacto del proyecto arquitectónico en los usuarios? Bueno, un poco como lo que dije ahorita, de cómo se hacen los trabajos, cómo se hace participación con la fundación y nosotros hacemos sobre todo mediciones cualitativas que tienen que ver más con lo que la gente siente, pero hay mediciones cuantitativas que decía, como las que hizo la Fundación Carulla, que son muy precisas en ese sentido y que definen, digamos que hay lugares donde los niños aprenden mejor que otros. Mariona Yenis no pregunta, hace un comentario, en la línea de los libros que ha recomendado también está muy bien, Matters of Care de María Puig de la Bella Casa, no sé, parece un nombre hispano, pero el título es tan inglés. si lo escriben, ahí está, Matters of Care, lo anoto porque me interesa. María Puig de la Bella Casa. Bueno, luego también nos saluda Carmen Coles. ella tiene unos libros, sí, ya me acordé quiénes. Ajá, yo no los conozco. Listo. Vale, luego Carmen Coles es una gran especialista en patios escolares, sencillamente nos saluda, ella es maestra y ayuda a transformar los espacios de patios, pero desde el punto de vista pedagógico del maestro y esto encaja con una pregunta que me hace a través del WhatsApp porque no puede escribir en el YouTube, Clara Slava, que es una arquitecta que vive en Madrid, gran especialista en espacios escolares y espacio de infancia, que dice muy importante considerar la doble escala interna y externa de aproximación educativa y ciudad que justamente comenta Giancarlo. No obstante, creo que deberíamos refundar el término ciudad educadora para hablar de territorios o entornos que puedan apelar al mundo rural. Bueno, es más un comentario. Fíjate que el tema de no rural es de los temas que a mí más me interesan hoy en día. El último proyecto que hacemos nosotros es conectar a las infraestructuras viales que pasan por la ruralidad colombiana, grandes autopistas que estamos haciendo ahora, que no le dejan nada a las comunidades, cómo cómo construir lugares con una multiplicidad de usos. Entonces, lo que planteamos fue que un centro de operaciones donde básicamente hay unos señores con unos micrófonos y con unas cosas conectados a cámara viendo cómo está la vía, podían cumplir una función mucho más educadora, entre comillas. Entonces, es centro de acopio para las comunidades, es centro de educación, hay computadoras, hay deportes, hay educación para los campesinos, hay educación para los niños. Entonces, un edificio que no tiene sino una función puramente utilitaria de revisar las vías y con las cámaras, lo podemos convertir en un aglutinador en términos rurales. Yo creo que la gran discusión de los próximos años y creo que estamos todos un poquito inmersos en eso, es la importancia de lo rural, de cómo recomponer y darle valor a lo rural. Y a raíz del COVID creo que hemos encontrado muchas maneras de trabajar a la distancia sin deshumanizar. O sea, yo sigo teniendo un contacto humano importante, una relación importante, pero el estudio nuestro hoy en día está fracturado en muchas partes, entre comillas, que trabajamos, o sea, en Bogotá hay una parte importante, yo vivo en el campo cerca a Medellín, hay un equipo que está en Cali y tengo un pequeño estudio en Madrid que hemos abierto con Eugenia Concha que es mi socio en Madrid hace un par de años que se trabajan dos personas en Madrid y funcionamos bastante bien y lo mismo puede pensar un poco con una ruralidad. Carlos Arroyo, un arquitecto madrileño con el cual tengo una relación también muy fuerte, tiene un proyecto muy bonito que se llama, que trabaja precisamente sobre educación, cuidado, etcétera, a través de lo digital. Se llama Digital Rural el proyecto. Perdona la curiosidad, dices que tienes una oficina en Madrid porque te han salido proyectos allá o como, ¿qué estás haciendo desde Madrid? Porque han salido algunas cosas no solo en España sino en Europa y sobre todo en Italia y Eugenia que es española que llevaba 10 años trabajando conmigo ha dado un poco el paso a irse con la pandemia en Madrid ella trabaja en proyectos en Colombia y en proyectos en Italia. Ah, pues muy bien, felicidades, esperamos ver concluidas pronto las obras. Lágicamente la mayoría de temas están centrados alrededor de escuelas y de proyectos educativos. Prosigamos, aquí hay más preguntas, voy en el orden de que van llegando. Eliana vuelve a preguntar me gustaría saber cómo en el proceso del proyecto arquitectónico el juego entra en la tomada de decisiones espaciales, ¿qué tipo de acciones hacen en el proceso de diseño? A ver, ejercicios específicos, pensar que un auditorio para niños no son una serie de sillas puestas una detrás de otra, sino que posiblemente podría ser una topografía hecha de montículos donde los niños jugando y botados en el piso pueden recibir un video o jugar a los títeres o otra serie de cosas. Entonces es introducirle deformaciones posiblemente o cambiarle el sentido a un auditorio que está pensado de esta manera como a un auditorio que se termina convirtiendo en una especie de gran topografía. Son acciones de ese tipo, es como introducir situaciones que no deberían estar digamos, entre comillas, previstas en esa condición. Voy a poner otro ejemplo, en una biblioteca que estamos haciendo para la Universidad Los Libertadores el ejercicio de investigación nos llevó a ver que la mayoría de los chicos que iban a la biblioteca no iban solamente a estudiar, que no solamente necesitaban silencio y que el silencio de alguna manera ya venía dado por los auriculares, por el airport, por todas estas cosas y nos dimos cuenta que iban a comer, que iban a hacer siesta, que iban a hacer otra serie de cosas. Entonces diseñamos una biblioteca que tiene unas zonas de silencio pero que tiene otras zonas donde lo que hicimos fue introducir artefactos del circo como la gran malla del circo donde la gente podía acostarse a leer, a dormir, a hacer una siesta, a llevar unos cojines, a entender que la biblioteca no era ese lugar donde solamente puedo ir a leer sino multiplicarle usos, generarle otra relación. Entonces aparecían como instrumentos de circo que permiten que yo pueda usar la biblioteca de otras maneras. Quiero aprovechar esta pregunta porque esto que llamas el sistema que son proyectos no cerrados, la materia se transforma con el tiempo, el proyecto se transforma, el propio proceso de la condición de juego en el propio diseño que ahora recuerdo también en una exposición en el Museo Reina Sofía había una pieza de vuestro equipo que era como un juego, eran aquellas maquetitas como lo puede desarrollar un poco más. Tiene que ver con esto, básicamente. Es cómo pensar la arquitectura como una condición performativa. Cuando hablo de performativa es pensar que hacemos arquitecturas en donde la noción de trazo del arquitecto no se vuelve lo fundamental sino que nosotros somos capaces de diseñar casi como se diseña un juego, piezas, módulos que permiten que se puedan ir conectando de diferentes maneras. Déjame ver si encuentro en este otro libro que es dedicado básicamente a temas de aprendizaje y de educación. Son proyectos educativos en la mayoría de los casos. Unas imágenes que puedan ser un poco más definidas. Voy a mostrar un proyecto que estamos haciendo en Roma. A ver si lo encuentro. A ver, a ver, aquí, este. ¿Sí? Ante la cámara que lo veamos bien. Aguántalo ahí un poquito. Sí, sí. Entonces, este es un proyecto que está hecho de una serie de elementos modulares. Es que... A la cámara. Sí. A ver, a ver, a ver... No, este es otro. Bueno, es un sistema modular y básicamente lo que plantea son varias cosas. Yo le doy a la universidad un proyecto de 200.000 metros cuadrados y los primeros y los primeros 50.000 metros cuadrados los diseñamos nosotros con estas piezas. Pero ellos tienen un proyecto de desarrollar la universidad en los próximos 35 años. Pero no sabemos cómo va a cambiar, este es un buen ejemplo, la educación en 35 años, cómo van a cambiar las aulas, cómo van a cambiar los elementos que componen ese campus biomédico que ellos quieren desarrollar. Entonces, nosotros lo que hacemos es que le damos unas instrucciones, unos protocolos de cómo puede crecer la universidad y cómo pueden introducirse diferentes tipos de módulos como si fuera realmente un juego. Eso, eso de alguna manera tiene que ver con pensar una cosa que yo llamo la inteligencia formal de las piezas y de los sistemas. ¿Qué nos permite en regiones como las nuestras en Colombia que podemos arrancar una escuela con tres módulos y por lo general no hay el dinero para hacer una escuela? Pero si no vas a tres módulos, entonces arranco con tres módulos, después me poniendo el cuarto, el quinto y la arquitectura nunca está, no se ve, no se ve sin terminar constructivamente, pero ella en sí misma es un elemento inacabado, capaz de crecer, cambiar de introducirle nuevos módulos porque ha cambiado el modelo de educación. Yo pongo de ese proyecto, es un buen ejemplo porque todo lo que habíamos planeado para el desarrollo de los próximos años cambió con el COVID. Entonces aparecieron nuevas aulas que no estaban en el sistema y simplemente yo las voy cuadrando. Cuando hablo de inteligencia formal estoy hablando un poco de lo mismo que sucede en biología con las plantas. Las plantas tienen una inteligencia formal y reaccionan ante condiciones externas o internas. Si yo entiendo que un proyecto está pensado como un acto, como una situación performativa material, este proyecto puede crecer y adaptarse en el tiempo y posiblemente no necesite del equipo Mazzanti en los próximos años porque cualquier otro puede asumir y tomar las reglas como en un juego y aparece una cosa que a mí me interesa mucho hoy en día que es esa noción de desaparición del autor como el creador, como el único capaz de hacer proyectos. Yo te entrego, hay un proyecto que está aquí, este puede ser interesante también desde esa perspectiva, de lástima que se nos, es un proyecto que hicimos para, hicimos 28 preescolares en el Atlántico con un mismo sistema de piezas durante un año y aquí están, estos son los proyectos construidos. Sí, sí, sí. Entonces, con las mismas piezas, sí, nosotros desarrollamos 28, 21 preescolares y lo que hicimos fue darle las instrucciones a los arquitectos de los diferentes pueblos donde, esto es una región pequeña al norte de Colombia en el Caribe, en donde ellos mismos iban armando las piezas dentro de unas configuraciones que nosotros les dábamos y casi que jugaban con las piezas de madera con la comunidad para definir dónde era la entrada, cómo se configuraba el colegio, etcétera. Sí, 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 es un sistema de crecimiento como tú dices, modular, que se puede desarrollar con el tiempo, que, bueno, se parece mucho al crecimiento de la ciudad latinoamericana, ¿no?, de los últimos 50, 70 años, se transforma muy rápidamente, va cambiando de forma, crece de una manera, se llama informal, pero me parece muy, muy adecuado. Te paso otra pregunta de Fabiola Uribe, arquitecta colombiana, también un gran especialista en enseñanza de arquitectura para la infancia, voy a leer la pregunta más arriba, más allá de las aulas, circulaciones, talleres, ¿qué tipo de nuevos espacios considera deberían incluirse en el espacio educativo? En un centro educativo, ¿hay espacios que no se estén considerando? Sí, hay muchos espacios que no se están considerando, el espacio para estar uno solo, el espacio de, el espacio personal, el espacio de aislamiento, el espacio de silencio, que es un tema difícil en las escuelas y en los colegios, y seguramente la clave para mí es la capacidad que tengan los espacios de transformarse y que sea el usuario quien defina cómo lo quiero transformar. El ejercicio que hablaba del colegio anterior, pero en la mayoría de los colegios nuestros existe siempre la posibilidad de cambiar el aula o expandir el aula, entonces los proyectos de alguna manera también vienen definidos por lo que los mismos, las temáticas de colegio, digamos, acabamos de hacer un proyecto para un colegio en Bogotá en donde la topografía era un poco el currículo oculto del edificio, entonces estaba en una montaña y estaba puesto en la montaña y digamos, la prolongación de la montaña se introducía dentro de las aulas y construía unas topografías y esas topografías deberían permitir que los chicos y los profesores asumieran las topografías para hacer las clases de diferentes maneras. en el plano inclinado, en el plano plano, en la parte superior, a través de la deformación del piso, de la topografía, definíamos la forma del aula. Hay otra pregunta de Eliana, muchas gracias Eliana por tus múltiples preguntas de hoy. Desde Porto, ¿cómo ves el espacio escolar como extensión fuera de los límitos físicos? Relaciones con museos, bibliotecas y el propio barrio donde la escuela está inserida. sí es un ejercicio importante, pero es un ejercicio que no corresponde a la arquitectura como tal, sino a la gestión. Los arquitectos también somos gestores y yo creo que cada vez nos estamos volviendo más gestores en muchos sentidos, pero realmente es un elemento que se nos sale muchas veces del ámbito de la arquitectura. Yo a eso lo llamaría como multiplicar el uso. Significa cómo un preescolar se puede convertir en un mercado público, cómo un preescolar se puede convertir en un auditorio para la comunidad, cómo un... Nosotros tenemos un preescolar que se llama El Porvenir en Bogotá, en donde poco la estrategia era esa de producir unos espacios... A ver si lo logro en este libro otra vez y lo muestro. Debe estar... Este preescolar. Ah, sí, sí. Este lo he visitado, sí. Este espacio, a ver si logro llegar porque es para el otro lado, ¿no? Este espacio es un espacio intermedio que expande lo que sucede al interior de las aulas y todas estas otras partes de la escuela se cierran y se abren para que la comunidad las use de formas diferentes. No depende... O sea, nosotros dejamos planteado e insinuamos esa condición depende de la escuela que así se dé. Paso a la siguiente pregunta de Fabiola Uribe que tiene mucho que ver con estos. El jardín infantil tiene una naturaleza de intimidad. ¿Qué tipo de soluciones se podrían dar para articularlo a la ciudad sin perder la seguridad de los niños? Ese es un buen ejemplo. Es que tengo que volver a mostrarlo a ver si lo logro. Sí, sí. En este proyecto uno de los temas fundamentales fue primero disolver el famoso muro y ahí lo vemos. A la cámara ahí, sí. El famoso muro que, digamos, caracteriza a los colegios en Latinoamérica. Los colegios nuestros y los preescolares tienen un muro gigante como este que vemos acá que es de un colegio al lado del preescolar. Entonces produce unos grandes muros porque esa es la única manera, entre comillas, de construir seguridad. Para nosotros el ejercicio fundamental era la construcción de una membrana hecha de tubos permeable, pero además había un espacio intermedio que permitía que la comunidad accediera a este punto sin afectar el uso de los niños. Pero era muy importante en este proyecto esa idea de poder mirar, vamos a ver si lo logro, de que los niños pequeños de 0 a 5 lograsen ver el exterior y tuvieran relación con el exterior. porque creemos que aislarlos es la manera de protegerlos. La manera de protegerlos es enseñarles realmente lo que hay en la ciudad y hacer parte de ella. Ellos salen de la ciudad de la mano de sus madres y caminan por la mitad de la ciudad. Hay una norma que a mí me cuesta mucho trabajo en Colombia y es que los preescolares no pueden estar sino en primer piso, pero los niños viven en un 90, en un décimo, en un piso 18. Entonces un poco esa mirada obtusa de creer que proteger es como si los niños fueran bobos. Y una pregunta a mí bueno ya llevo viviendo aquí en Colombia seis años he visitado varias ciudades latinoamericanas y me sigue sorprendiendo pues el crecimiento de estas ciudades de la manera lo rápido que se hacen digamos muchas veces fuera de una normativa la normativa siempre va como por detrás ¿no? ¿Qué implica diseñar en estos espacios de lo que se llama barrios informales? o en una ciudad muy consolidada sea el centro de Bogotá o una ciudad europea ¿el arquitecto cómo tiene que reaccionar ante esto? Hay una diferencia radical entre diseñar en espacios informales o ciudades un poco más consolidadas los centros de una ciudad nuestra están mucho más consolidados digamos que funcionan de una manera no tienen un valor histórico como la ciudad europea pero están mucho más consolidados los ejercicios de proyectos en los barrios tienen que involucrar mucho más a la comunidad y a esa idea de hacer arquitecturas que puedan cambiar en el tiempo pero lo fundamental es que puedan ser apropiadas que puedan convertirse como en salvavidas para unas comunidades que finalmente no han tenido casi nada y que se les puede dar algo mucho más ejemplos nuestros vamos a ver si consigo alguno por acá en este libro esto me sirve mira esto es una biblioteca puesta en la mitad de una comuna en Medellín ah yo la he visitado esto hace años esto es también en otra comuna en Medellín otra biblioteca y esto es una escuela en Suba en una zona donde ahí se ve un poco la ciudad planificada y el borde de la ciudad no planificada pero lo importante es darle a las comunidades algo de que se sientan orgullosas pero además que puedan acceder que la arquitectura sea ablanda que el edificio esté abierto a ellos no lo que mostré ahora estos edificios escolares con grandes muros para que no les vendan droga a los chicos el problema es la droga se la venden con el muro o sin el muro o el muro abierto el problema es la droga no se soluciona con un muro entonces hay una y pienso que que en la medida en que esas comunidades sientan que lo que les estamos dando es lo mejor y que además ellos participen de esos espacios de manera mayor colectiva y cooperativa seguramente vamos a tener una buena reacción sí, sí bueno quiero destacar el valor simbólico de muchas de tus obras las bibliotecas de España que enseñabas en Medellín o centros jardines infantiles tienen la forma la expresividad es un gran aporte formal simbólico a la comunidad te paso a otra pregunta del señor Nelson Saravia Luna que no conozco no sé dónde está ¿cómo se puede evitar la arbitrariedad en el diseño considerando que los mobiliarios escolares pueden ser estandarizados y si existe alguna manera de evitar el vandalismo escolar grafitis y destrozado del mobiliario se puede lograr siempre y cuando los alumnos se apropien de esas escuelas y a ellas realmente se sientan que les dimos lo mejor hay un ejemplo muy sencillo que conocí hace unos años en una fábrica de PAPCO en Colombia que es una productora de PVC tenían problemas con los baños los baños los destruían los empleados hacían baños de concreto baños de todo un poco lo que llamamos antibandánicos y al presidente de la compañía se le ocurrió hacer porque no hacen un baño igualito al que yo tengo en mi casa entonces hicieron un baño en mármol un baño con todas las el baño no tuvo un solo problema cuando a las comunidades les podemos dar lo mejor que tiene que ver además con una posición política y hacemos que ellos participen y puedan sentirse orgullosos de lo que tienen seguramente va a haber menos menos vandalismo la mayoría de los colegios de los proyectos nuestros en zonas y no todos pero la mayoría en zonas deterioradas tienen un excelente mantenimiento en general o sea los chicos cuidan los proyectos ¿hay algún proyecto en concreto educativo para la infancia que no esté en tu cabeza que aún no hayas podido realizar a lo mejor solo se quedó en dibujos por algún motivo muchos hay un proyecto para una escuela en medellín que además trato de llevarlo a otro y lo siento en otro no he podido que nadie me lo compre entre comillas no he podido que nadie me lo ¿por qué? ¿por qué? ¿qué tiene de singular? porque es un experimento en la manera de recorrer la escuela que me parecía bien interesante como con diferentes niveles es difícil porque también los mismos rectores y profesores muchas veces no están abiertos a nuevas formas de entender el espacio esto último que has dicho me interesa mucho directores rectores profesorados equipos educativos que a lo mejor no están abiertos a transformar nuevos espacios dime sí a ver un ejercicio en la escuela que mostré ahorita esta escuela que si se dan cuenta esta escuela que si se dan cuenta no tiene cerramiento en suba de señalar sube un poco la foto ahí muy bien no tiene un cerramiento no tiene un muro no tiene un muro que cierre el perímetro de la escuela y la escuela está hecha de las fachadas son elementos verticales de madera en la Secretaría de Educación en Bogotá apostaban había el grupo que decía que no iba a pasar nada pero la gran mayoría apostaba a que la madera se la iban a robar en los primeros 10 días y el colegio ha funcionado perfecto con sus elementos de madera el rector necesitaba cerrar el colegio y quería poner una malla porque yo puedo llegar al borde del aula y mirar a los chicos que están en la clase entonces parte del tema es que los rectores educan desde el miedo y desde la autoridad basada en el control y la vigilancia otra escuela que acabamos de hacer la escuela suiza con una educación bastante prusiana bastante rígida todo el ejercicio nuestro no se centró en el aula porque ellos tenían muy claro cómo querían su aula una aula muy clásica era cómo desarrollar la mayor cantidad de subespacios en el espacio vacío del colegio para que se pudieran construir pequeños grupos entonces está llena de pequeños recovecos se puede subir a la cubierta se puede correr por la cubierta del colegio se puede botar uno por un tobogán para llegar al primer piso etcétera vamos a ver si tengo alguna creo que aquí también hay algo de eso y en esa en esa reflexión lo que les costaba mucho trabajo era aquí está un pueblo ¿sí? ahí está el colegio que es la cubierta donde puedo subir de subir y bajar desde la cubierta pero lo que lo que le costó mucho trabajo a los a los rectores del colegio es que querían poner cámaras para controlar el constante tema de los niños los niños o sea el espacio educativo tradicional es igualito a un hospital o sea esa era el edificio de barra compuesto de pabellones es un hospital una escuela y una cárcel son sistemas de vigilancia y control y cómo desaparecer la idea de la vigilancia y del control en la escuela tiene que ver con los modelos educativos donde el rector y los profesores tienen que entender que puede ser de otra forma que la educación es participativa no es haz como yo sino hagámoslo juntos y lo mismo puede suceder en todo ese esa frase muy bonita a ver si la encuentro ¿sí? en el libro más fantástico el libro realmente de Marina Garcés es maravilloso o sea está lleno de educar es invitar a acoger para que lo hagamos juntos hazlo conmigo un poco el libro realmente de Marina Garcés es fantástico la enseñanza es una invitación yo me pongo a hacer música y te invito a hacer aquella música conmigo cuando el profesor de natación del que hablaba Gilles Deleuze el verdadero maestro no es el que dice haz como yo sino hazlo conmigo nada conmigo toca conmigo cocina conmigo cálculalo conmigo me parece que es bellísimo y cuando muchos de los profesores entiendan que enseñar no es dirigir sino es acompañar vamos a descubrir cosas maravillosas ya quedan ya quedan apenas seis minutos cinco y han llegado tres preguntas a ver si un minuto por cada una Eliana nos hace una pregunta que me parece fundamental ¿cómo utilizas prácticas artísticas para aplicar en el proceso de diseño arquitectónico? ¿cómo utilizo prácticas artísticas para diseñar? realmente diseño más con las con las ideas que con las prácticas artísticas me interesa más la construcción de pensamiento por eso me interesa leer filosofía como lo que se habla de Mariana Garcés o me interesa leer en cierto tipo de temas y el arte no es una referencia para mí plástica sino conceptual ajá muy interesante me interesa como construcción de pensamiento entonces cuando hablo de performatividad estoy hablando de arte contemporáneo de cómo el arte necesita del usuario digamos seguramente la estética relacional de Nicolás Bourdieu en donde habla precisamente de esa condición relacional digamos de ahí aparece un poco los discursos de arquitectura porque para mí la arquitectura no es sólo un problema de construcción material del mundo sino es una forma de construcción de pensamiento y de situarme en esas condiciones del mundo la persona Gap F. Marín nos dice los proyectos que se muestran son de gran calidad técnica y económica ¿es posible llegar a esta calidad arquitectónica con los recursos que suelen destinarse a la mayoría de escuelas en el país Colombia? Todos estos proyectos son públicos la gran mayoría creo que el único que no es público de los que he hablado es la escuela la escuela suiza suiza y el preescolar en Beijing todo lo demás que he mostrado son públicos la gran mayoría son proyectos que son de con presupuestos muy limitados muy limitados y lo que me genera a veces muchos problemas de calidad constructiva que no podemos controlar porque los proyectos públicos son ganados por compañías que lo que menos les interesa es construir bien les interesa ganar dinero arrasan con las cosas es una lucha gigante porque a diferencia de ustedes en España nosotros nosotros no tenemos la dirección de obra esa es una de las razones por las que quiero trabajar en Europa por el nivel de calidad constructiva y el rol que toma el arquitecto en obra que nosotros no tenemos nosotros tenemos una cosa que se llama supervisión arquitectónica que es como un saludo a la bandera no sirve para muchos realmente es más una cosa que se llamaría dirección artística no tomamos decisiones en obra no controlamos los procesos de obra entonces estamos siempre abocados a que otro transforme la obra intelectual y de alguna manera la transforme para convertirla en un objeto más económicamente más rentable para él como negocio ya o sea que con pocos recursos se puede llegar a calidad como has demostrado pero medida porque tampoco es que se logren grandes calidades constructivas ya solo un minutito una pregunta es de mucha importancia del señor cristian lora es de mucha importancia la investigación de problemáticas sociales en el entorno del proyecto ¿hay algún dato social que a usted le haya logrado trascender la perspectiva de algún espacio o elemento constructivo en alguno de sus proyectos? si para mí fue revelador haber hecho la biblioteca España y fue un proyecto muy interesante y entendí y por eso fundo y construimos esta fundación que se llama Horizontal que es una fundación que trabaja en procesos de participación co-creación es digamos un centro de investigación a raíz del proyecto de la biblioteca yo entendí muchas cosas que no entendía antes y los procesos de participación de co-creación todos los temas sociales de cómo realmente la arquitectura sí puede ser un mecanismo de bienestar social y sobre todo de construcción de imaginarios de un imaginario mucho más potente que haga que la gente se pueda sentir orgullosa de tener un proyecto X en su barrio bueno está llegando más preguntas lo que vamos a hacer vamos a contestarlas ahora en Instagram pues ya no podremos subir más de lo que hasta ahora bueno Eli Roset le dijo interesante su plática felicidades Fabio Gutiérrez desde Colombia arquitecto Masanti qué opinión tiene sobre la reprogramación en arquitectura como estrategia para aplicación en arquitectura escolar particularmente en la pública reprogramación la vuelves a poner por favor ¿qué opinión tiene sobre la reprogramación en arquitectura como estrategia para aplicación en arquitectura escolar particularmente en la pública? Reprogramar significa cambiar el uso de las cosas me imagino supongo supongo que sí los temas interesantes que vamos a ver en los próximos años yo creo que va a ser este cómo reprogramar las infraestructuras de educación sobre todo las de las universitarias yo creo que tenemos una sobre construcción de espacios educativos universitarios que no se van a necesitar de manera precisa con esto no estoy diciendo para nada que la educación debe ser digital porque como decía Nucho Orden hace bellísima a ver si la encuentro que me parece que nos recuerda mucho vamos a ver si la encuentro por acá a ver vamos a encontrarla no donde la puse un minutito la tenía muy subrayada sí, sí tranquilo esto le da dinamismo sí es una frase muy bonita él habla de cómo de cómo un profesor te cambia la vida pero un programa o un mecanismo digital no te cambia la vida simplemente te llena de información no encontré la frase que es mucho más bonita o lo escribe de una manera mucho más linda y precisa sí bueno yo recuerdo bastantes arquitectos argentinos a todas las mujeres arquitectas que trabajan que hacen diseño de infraestructura escolar me han repetido una frase inspirada en las hermanas Cosetini que eran los referentes pedagógicos en los años 20-30 en la Argentina dice que los primeros que han de transformar los espacios tirar abajo los tabiques los muros son las maestras con su concepto con su visión que el arquitecto puede ayudar hasta cierto punto de la pedagogía pero bueno en Argentina en ese momento histórico Argentina era un ejemplo mundial sobre educación yo me acerqué a un momento a entender un poco lo que pasa en las escuelas argentinas y fue increíble lo que sucedió en Argentina un poco lo que sucedía en la República Española con los proyectos de la nueva educación que hay una exposición muy bonita en la Fundación Aldeara hace un par de años en Madrid que se hizo sobre todas las nuevas prácticas en educación durante la República Española sí, sí son momentos históricos ¿no? que ha llegado otra pregunta de Eliana ¿qué piensas sobre el acceso de educación básica en arquitectura para los chicos para los niños niñas? hombre yo en muchos de estos proyectos utilizo mis maquetas que son juguetes si se dieron cuenta y las llevo a los colegios y se vuelve se vuelve muy divertido yo creo que la práctica de la arquitectura no necesariamente hay que enseñarla hay que entender hay que enseñar es el valor que tiene la arquitectura en la construcción social y en la construcción cultural de un país y de la historia ¿no? extiendo yo esta pregunta hasta que la importancia del aprendizaje de sumergirse de la inmersión de la infancia en el lenguaje de la arquitectura igual que en otros lenguajes artísticos habría que potenciarlo si no como en la educación obligatoria fuera a mí me parece que más que enseñar a hacer arquitectura hay que enseñar vuelvo y reitero el valor que tiene la arquitectura a un chico no hay que enseñarle a hacer arquitectura eso es una decisión que va tomando con los años entendiendo lo que significa la práctica pero sí el valor y el rol que tiene la arquitectura socialmente el valor el rol que tiene la arquitectura en la construcción de la cultura y lo que eso significa históricamente en países como los nuestros o en cualquier país sí sí antes hablabas de la fundación horizontal y procesos de participación ¿puedes desarrollar un poco? hombre hemos hecho varios ejercicios digamos hicimos unos trabajos para la casita que es un centro tiene que ver con justicia restaurativa son los chicos que delinquen en los centros comerciales en vez de llevarlos a una penitenciaría tienen que hacer unos programas con en este proyecto se llama La Casita con un artista que se llama Nicolás París que además se los recomiendo a los que les interese el aprendizaje y la educación con el cual he trabajado varias veces y estamos muy ligados hicimos un proyecto con Carlos Medellín en ese momento que dirigía la fundación en donde trabajamos un poco todos los temas de el reconocer restaurar y hicimos unos ejercicios y talleres donde ellos iban construyendo con nosotros las herramientas para restaurar a la comunidad para reconocer ellos lo que significa y un poco todo ese proceso de las tres R que se llamaba yo debo tener algo por acá por acá por acá a ver si lo tengo creo que está mi otra biblioteca pero 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 es digamos la fundación nace un poco por ese por ese ejercicio hace cómo trabajamos con ellos haciendo juguetes entonces ¿qué hacemos? hicimos un proyecto en Paramaribo en Surinam para toda la ronda del río del río de Paramaribo y lo que hacemos es que nos inventamos una serie de artefactos donde recogíamos información de los imaginarios que tenía la gente y los poníamos a jugar otro ejemplo que es bien bonito a ver si este me sirve para una escuela en Marimilla, Antioquia que es esta escuela que es una escuela que se construye que se hace a través de cómo la comunidad debe sembrar plantas sobre esa malla esa malla es una especie de elemento neutro donde la comunidad planta entonces invitamos a la comunidad a hacer un juego de roles la comunidad les dijimos ustedes son el banco de Marimilla y tienen que hacer los billetes los billetes de Marimilla y a través de ese juego de que ellos iban dibujando los billetes que además los billetes son donde se plasma donde se recoge un poco la identidad de lo que somos nos dimos cuenta de dos cosas que se volvieron importantes en esa escuela es una la condición de la domesticidad del espacio doméstico entonces llevamos ama casillas etcétera etcétera para para terminar de construir el espacio pero también el valor que tenía para esta comunidad el intercambiar plantas y el sembrar plantas entonces la escuela es también un mecanismo para sembrar plantas en esa malla que permita que todo pueda crecer muy bien pues Giancarlo nos llevamos una hora seis minutos nos has explicado bueno hemos estado aquí mil pinceladas uy llega otra pregunta sobre sobre todo los espacios centrado en el tema de infancia que es lo que las conversaciones en edad siempre se mueven entre infancia arte arquitectura y educación es un campo amplísimo y Eliana vuelve a hacernos otra pregunta hablando del trabajo de Nicolás París ¿cómo es la interacción de prácticas artísticas relacionadas en procesos de planificación arquitectónica? hombre trabajamos de manera horizontal por eso se llama un poco horizontal en la fundación nos cambiamos no hay un rol o sea pensar como artista es lo mismo que pensar como arquitecto o como pedagógico y vuelvo y reitero que cuando entiende uno el oficio de la práctica arquitectónica más como un mecanismo de construcción de pensamiento como un problema específico de los saberes ese tipo de cosas se intercalan con Nicolás muchas veces o Carlos Carlos actuaba más como artista que como arquitecto y íbamos cruzando un poco las funciones no existe un método específico de cómo trabajar entonces porque no es un problema de recoger desde la imagen del artista sino de lo que piensa el artista y de las interacciones que produce el artista digamos con Nicolás hicimos un museo ¿cómo lo puedo describir? un museo que lo que nace era la reflexión de Nicolás para Nicolás hacer una exposición es hacer un ambiente pedagógico entonces él planteaba que por lo general las exposiciones y el espacio arquitectónico te controla demasiado y no permite que el artista pueda expresar o desarrollar en ese el ambiente para la obra el lugar define el ambiente y el ambiente tiene que ver con la obra que hace Nicolás entonces desarrollamos un proyecto hecho con grúas de puerto con estas grúas gigantes en el cual el artista casi que definía la configuración del espacio para la obra que iba a plantear ha llegado otra pregunta de Fabio Gutiérrez pero que tiene es la misma que ha hecho antes Eliana qué opinión tiene sobre la enseñanza o la formación en arquitectura y arte en los niños y jóvenes en edad escolar creo que ya la respondimos Jorge sí bueno yo creo que Jorge ha sido de verdad fascinante y me ha encantado la conversación me hubiera gustado tener soporte visual pero como les digo he perdido gran parte de mis imágenes pero bueno ahí nos hemos ido divirtiendo a medida que hemos sí a mí me gusta más así como la expresividad de la cara o las manos dice mucho más a veces que imágenes que fotos y bueno te lo agradezco mucho yo siquiera antes de concluir bueno la Carme Cols es de Barcelona en Cataluña nos da las gracias antes de concluir bueno para concluir si nos quieres decir alguna obra que tengas ahora sobre la mesa algún proyecto que estáis jugando y creando y vamos a ver pronto dos proyectos específicamente uno es un centro deportivo de alto rendimiento bueno más que de alto rendimiento un centro deportivo para deportistas de una caja de compensaciones eso no existe en España pero que es como una asociaciones de empleados como una una cooperativa llamémoslo así en donde se van a entrenar para hacer deporte en ese proyecto lo que tratamos de generar un poco es la idea del bollerismo del cuerpo del gimnasio de la piscina de cómo ser visto de cómo toda esa especie de cultura del cuerpo que en Latinoamérica además es extrema de un poco de la objetualización del cuerpo tanto en mujeres como hombres y ahí estamos trabajando en ese proyecto me tiene muy contento estamos trabajando en un centro de convenciones en donde la pregunta que nos hacemos es cómo desarrollar un centro de convenciones que sirva más allá para hacer reuniones de empresarios o muestras de productos entonces ahí estamos y a nivel de ah bueno hay un proyecto nuevo que estoy fascinado que es un centro de rescate de fauna silvestre en Latinoamérica hay una hay una exportación ilegal de papagallos de animales salvajes que hay que es el centro de atención a fauna entonces los rescatan de estos especies de esclavistas de vendedores de aves y de animales y los llevan a unos centros de atención para después devolverlos al hábitat o los que no se puede se quedan ahí entonces es bien interesante porque es cómo diseñar no para lo humano sino para lo no humano para los animales y eso me tiene fascinado vamos apenas arrancando perdón bueno Eliana que nos dice que buena conversación bueno gracias a ti Eliana con público como tú pues esto da gusto y Fabiola Uribe también muy interesante y flexible la visión sobre la educación y la arquitectura gracias pregunta si se destruyera el planeta cuál quisiera cuál sería el único edificio que permanecería qué edificio salvarías ninguno porque no tendría sentido un edificio donde no está la vida humana bueno pero como ejercicio de teórico como pregunta juego ¿hay algún edificio que consideras especialmente singular? no porque no tiene sentido con todo el discurso que ha hecho Jorge vale el valor de la arquitectura radica en lo que propicia no en sí misma ¿sí? muy bien sí 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 entonces no tendría ningún sentido obvio que hay miles de cosas maravillosas en la arquitectura histórica contemporánea pero pero no se no tiene sentido sin el en el en el proyecto una exposición que hacemos en la General de Milano todo el ejercicio todo el ejercicio era ese era cómo validar algo no por su valor objetual o visual sino por cómo realmente se usa y su condición relacional pero iría en contra de todo lo que conversé si te dijera este ¿sí? muy bien muy bien Jorge dice Eli ¿nos podrá compartir después sus expectativas de diseños de sus próximos proyectos? bueno ya ya ha comentado Giancarlo ya ha comentado lo que tiene sobre la mesa algunos proyectos y pues nada muchísimas gracias Giancarlo Masanti que está por Medellín me parece en alguna zona rural cerca de Medellín como les decía ahora mi estudio se mueve voy a Madrid una vez al mes a Barcelona voy también no con tanta frecuencia porque estoy con el estudio en Madrid y me consume un poquito pero pero a Barcelona también voy muy bien muchísimas gracias a Laura Murizaga editora de Arca que está en Buenos Aires y yo Jorge Raedó que en Bogotá nos despedimos ya hasta la semana que viene muchas gracias Giancarlo una buena tarde chao